Bueno, pues la verdad que la reunión ha ido bien, ha sido en buen tono. Yo lo que primero quería hacer era agradecer a los alcaldes y a las alcaldesas que han pasado unos días muy complicados de haber estado ahí al pie de cañón. Yo creo que nos hemos coordinado bien y hemos hecho un análisis, sobre todo de sus preocupaciones y de cómo vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Yo les he explicado que ya he solicitado formalmente al presidente del Gobierno, a través de una carta que le he mandado hoy a la mañana, que declaren a Navarra lo que antes se denominaba zona catastrófica. Esperemos poder llevar al miércoles a la sesión de gobierno el expediente ya formal para hacer esa solicitud formal, aunque ya hemos tenido noticias de que seguramente el Consejo de Ministros apruebe a Navarra, como decía antes, lo que se denominaba antes zona catastrófica. También hemos puesto a disposición de los ayuntamientos ya varias partidas presupuestarias a las que pueden acceder, bien sea a través del Plan de Infraestructuras Locales o bien sea también ayudas con el tema de seguros agrarios. Pero también les hemos anunciado que vamos a estudiar a lo largo de este mes un paquete de ayudas complementarias a aquellos municipios y personas afectadas por las inundaciones de estos días. Esperemos poder tener ese paquete de ayudas montado antes de que termine este año. Y luego la idea de seguir trabajando bien y coordinadamente para canalizar todas esas ayudas y que lleguen al mayor número de personas afectadas posibles y poder solucionar esto lo antes posible.